¿Cuáles son las circunstancias especiales? ¿Cuáles son las circunstancias especiales? Así que yo creo que una de las características nuestras es la comunicación y aunque mi perfil sea más de redactador y a nivel preventivo como luego hablaremos, pero encantado de poder trabajar al fin y al cabo de una forma tan cómoda y poco más. Al fin y al cabo se trata un poco de eso, desde que llegué aquí pusimos un poco nuestro punto de vista de cómo llevarlo para optimizar o mejorar el rendimiento del jugador. Primero que estén disponibles, luego que estén en sus máximas condiciones para poder competir y segundo, tuve la suerte de que estamos muy de acuerdo, aunque también tenemos diferentes opiniones en algunos casos, estamos muy de acuerdo en lo que es la base de cómo llevar el entrenamiento. Entonces creemos que la base es el entrenamiento de fuerza, entonces ahí estamos de acuerdo y segundo, nos comunicamos constantemente. Entonces ahí no hay dudas de tú haces esto por un lado y yo lo hago por otro, sino que si por ejemplo hay algún lesionado o algunos trabajos individuales, yo tengo control de todo lo que van a hacer y él tiene control de todo lo que hace el grupo. Porque es que es la mejor forma de llevarlo a la parcela del rendimiento, que es de lo que se trata. Se basa principalmente en que nosotros queremos que no haya diferenciación en que Jesús es el redactador y yo es el preparador físico, sino que somos los responsables de la parcela de la día física en general y que el jugador vea con naturalidad que un día lleva el grupo él y otro día lo llevo yo. Como todos lo hemos hecho en conjunto de antemano, nosotros siempre planificamos con semanas de antelación. Entonces lo que hacemos es el lunes vamos a hacer esto, el martes esto, lo llevamos todo de antemano, nos da un poco igual quien sea el que lo lleve y queremos que el jugador tome con naturalidad un día es Juanjo y otro día es Jesús, que queríamos que nos diferenciaran. Va bastante favorable, eso sí es verdad, hay que cumplir aún los plazos, pero estimamos que para finales de la semana que viene ya se pueda incorporar el grupo a modo reinserción grupal, eso sí es verdad. No es para competir ni mucho menos, pero la verdad que va dentro de los plazos y va bastante bien, buenas sensaciones. Hombre, principalmente te perjudican en el aspecto de que no puedes, primero que no puedes planificar, porque no sabes cuándo va a empezar, no sabes cuándo va a tener partido amistoso, no sabes cuándo empieza la liga, empiezas un poco a dar palos de ciego. Pero nos viene bien porque hemos empezado no del nivel cero que empezaría, sino por debajo, porque claro, ya te he dicho, no hemos encontrado distintos tipos de perfil de jugador, uno que viene de cuatro meses parado y otro viene de veinte días. Entonces decidimos empezar desde el nivel cero, primero haciendo unas valoraciones individuales a ver qué trabajo teníamos que hacer con cada uno y luego intentando hacer cosas un poco más grupales, pero ya te digo, partiendo desde la base. El principal problema es que hasta hace muy poco lo hemos sabido y ha sido un poco y semana a semana con que lo íbamos encontrando, porque a lo mejor tú planificabas una semana con dobles sesiones y ahora todavía no tienes fecha de inicio. Y dice, ¿qué sentido tiene empezar a meter un volumen alto de sesiones si todavía no sabes cuándo va a empezar? Estamos un poco a ver el Ministerio de Sanidad, la comunidad autónoma, lo que va diciendo, la noticia que va apareciendo y replanificamos, sobre una base que ya tenemos, replanificamos casi semana a semana. Sobre todo al futbolista lo que nosotros intentamos es transmitirle mucha seguridad y transmitirle también nuestra idea de decir, esto vamos a ir semana a semana, no penséis más allá, para transmitir la tranquilidad y decir, no vais a pensar cuándo vamos a empezar, contra quién, porque es toda incertidumbre. Y la incertidumbre, como tú dices, estresa y el estrés hasta incluso provoca bajar rendimiento o lesión. Una de nuestras misiones, más que a nivel físico, a nivel psicológico, es transmitir tranquilidad de que iremos semana a semana y muy poco a poco y transmitiendo la idea del míster, pero todo poco a poco. A mí me ha sorprendido gratamente, para bien. Un entrenador que escucha, un entrenador que lo primero que hace es preguntar qué habíamos hecho antes, qué creíamos que funcionaba y qué no, que viene con su idea muy clara y que nos da nuestro espacio para trabajar con total libertad. Dentro de que sus tres puntos a nivel táctico, a nivel de llevar el grupo y tal, lo tiene muy claro y nos los transmite, pero la verdad que yo me he sentido súper cómodo desde el primer día con él, por el hecho de que me ha demostrado una confianza o no ha demostrado una confianza en nuestro trabajo, que a mí me ha sorprendido para bien. Sí, sí, completamente. Es que al final es lo importante, porque cada uno sí verá que luego tiene un perfil, pero si no existe esa comunicación previa durante el post, es imposible que funcione. Así que lo más importante, al fin y al cabo, es que sepan escuchar lo primero y luego saber exactamente qué está trabajando uno, cómo lo va a trabajar, cómo se puede ayudar para que mejore el trabajo del compañero. Al final eso es lo más importante. Hombre, por lo menos teniendo una fecha de inicio, ya te da la tranquilidad de saber cuánto es el número de semanas que te queda para iniciar. Ahora estamos con la incertidumbre de los partidos amistosos, porque al fin y al cabo ahí es donde ves, en base a qué tienes que trabajar, que estás fallando un equipo, que estás fallando, que tienes que poner acento, que se llama. Entonces, dentro de que la incertidumbre ha bajado, sigue habiendo, porque claro, necesitamos o nos gustaría jugar partidos amistosos, porque nunca es lo mismo competir contra gente que jugar contra ti mismo. Pero bueno, ha bajado bastante el hecho de poner el foco en una fecha, ha ayudado bastante. Hombre, el hecho de poder entrar en casa nos da, a mí personalmente, y a todos nos da una comodidad extra, que tener que salir a una instalación que no es la tuya, aunque la verdad que las instalaciones tanto de Monte Castillo, como de Chiclana, como de Costa Ballena, las que nos proporciona el club, son para mí de primer nivel, y además todas las facilidades cuando vamos, a nivel de instalación, vestuarios, material, no podemos pedir nada más porque estamos a nivel de primera división. Entonces, quejarse sería para mí una temeridad, por decirte algo. Y también por el tema de instalaciones, aquí, la verdad, como en casa, en ningún sitio, y no solamente tenemos el cerco, sino que tenemos gimnasio, tenemos piscina, o sea, que al final tenemos nuestros propios vestuarios, que al final eso también ayuda mucho al grupo, no solamente el terreno de juego, el poder entrenar fuera, que es fantástico el sitio donde hemos estado, pero entrenar en casa es un plus, es un condicionante, a nuestro favor. A ver, nosotros llevamos una metodología de entrenamiento, que esto me gustaría recalcarlo, es la que llevamos hoy, mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, a lo mejor hemos cambiado, porque a lo largo de los años esto va evolucionando, y yo he evolucionado mucho, digo yo, y hablo de Jesús también, hemos evolucionado mucho en cuanto a la credencia del entrenamiento, pero a día de hoy hacemos un tipo de método de entrenamiento que se llama entrenamiento coadyuvante, que se basa en el entrenamiento de fuerza y divide como tres grandes bloques. La fuerza preventiva, que es la que hace aumentar a base de análisis individuales que realiza Jesús, o que hemos realizado con Jesús, y que también Ojeda, y no nos han realizado y nos han ayudado los fisios para valorar las deficiencias de cada jugador, entonces esa parte preventiva es la que hace que el jugador esté disponible. Luego hay una fase de fuerza regenerativa, que es la que nos ayuda a estar en mejores condiciones tras los esfuerzos, y luego hay una fase optimizadora, que es la que se dedica un poco más a, aparte de que el jugador esté disponible, que entre comillas sería nuestro trabajo, nosotros queremos ir un poco más allá y no solo quedarnos con el que esté disponible, sino que esté disponible en su máximo rendimiento, que yo creo que es donde está la dificultad y lo que todos queremos, porque queremos al jugador no que sea capaz de competir, sino que sea capaz de competir en las mejores condiciones posibles. Sí, es verdad que cuando llegó Juanjo, ya el primer día hablamos de ello y nos reunimos, y el enfoque fue similar, al fin y al cabo lo que buscamos es que tener el jugador el mayor tiempo posible disponible, y una vez que lo tengamos disponible, se acabe el máximo estado de forma de ese jugador, y cuando llegó Juanjo la verdad que fue reunirnos, ver simplemente cómo hacía uno o cómo hacía otro, y en el momento llegamos a un acuerdo, al fin y al cabo, y adelante. Cada año vamos evolucionando, es decir, por ejemplo, este año con respecto al año pasado hemos cambiado algunas cosas, pero son detallitos dentro de un modelo que ya teníamos establecido de antemano, y que creemos que es el que nos da más resultados. Luego, al fin y al cabo, los detalles marcarán la diferencia, y hay que tener esa pizca de suerte en la competición que te hace falta para que la pelotita entre o no, pues ya no lo controlamos nosotros, pero es la creencia que tenemos y es la que llevamos a cabo. Eso creo yo más que es un mito, ¿vale? A ti te interesa tener al jugador en el mejor estado de forma el mayor tiempo posible, pero eso no es exacto, eso va cíclico. Los jugadores van, digamos que si lo tienes durante todo el año, entre un 80 y un 90% de su estado de forma, puedes estar muy feliz. Pero claro, luego los jugadores tienen momentos personales, rachas, tienen partidos que pierden, rachas de victorias que hacen que todo salga mejor, entonces todo ese tipo de cosas, de decir, no, voy a elegir que en marzo estén en el mejor momento. Eso, el que te lo diga, para mi punto de vista, se está engañando. Entonces, al fin y al cabo, nosotros planificamos más semana a semana en función de múltiples factores, tanto resultados como la idea del míster, como quién está mejor en ese momento, pues de los que están compitiendo por un puesto, y a partir de ahí, trabajando sobre su idea, porque eso es otra cosa que quiero que quede clara, nosotros no hacemos una preparación física aislada de lo táctico, aislada de lo técnico, nosotros hacemos una preparación física integrada, completamente pensada para que las ideas del míster se desarrollen al máximo nivel. Entonces, en función de lo que el míster va viendo, nos va guiando un poco por dónde quiere trabajar y qué no, y nosotros adaptamos las cargas físicas a esos requerimientos que él nos pide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!